Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, estamos tratando hoy un tema que tiene que ver con los efectos tan negativos que causa la contaminación ambiental, en este caso por los neumáticos que se desperdician y se vierten en tiraderos que no están controlados. No vengo a parafrasear lo que ya de manera correcta, completa y tan clara expresaron aquí quienes me antecedieron en el uso de la palabra y sobre todo la presidenta de la Comisión del Medio Ambiente de Recursos Naturales, que fue quien leyó el dictamen, pero sí me gustaría comentarles algunas de las reflexiones sobre las cuales se basa la decisión del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para votar a favor de este dictamen. Y la reflexión fundamental que quiero hacer aquí es que, como todos sabemos, la preocupación por la contaminación ambiental, igual que por la explotación inmoderada de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, aunque es reciente esta preocupación, quiero decirles que esta preocupación es real. En algunos casos se ha tomado este tema como un tema de moda, pero finalmente nos afecta a todos. Y la solución de los problemas, aunque nosotros pensemos que tiene que ver con la acción exclusiva del Estado para resolver las cosas, este es un asunto meramente cultural. La preocupación por el cuidado del medio ambiente nació desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado empezó a aparecer en la literatura y no fue sino hasta en estos finales del siglo pasado, cuando en México se tuvo la sensación de que había que actuar en consecuencia. Fíjense que recientemente nosotros hemos visto que en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales se han visto una serie de problemas y se han analizado, se han tratado y se han dictaminado a una tasa muy fuerte de producción. ¿Por qué? Porque no había habido antes que esta legislatura una decisión franca, decidida, de empezar a resolver los problemas que ahorita no son tan fuertes, pero que en el futuro seguramente lo serán. En el caso de la contaminación ambiental, sabemos nosotros que es causada simplemente por la incongruencia que nosotros tenemos entre nuestro actuar, nuestra descuidada forma de consumir y vertir desperdicios que siempre son mayores que la capacidad que tienen los ecosistemas de aprovechar y también de sustituir lo que se requiere. Entonces, esto no es solamente dependiente del crecimiento de la población, si mucho tiene que ver también de las costumbres que nosotros tenemos y sobre todo también del desarrollo económico que trae consigo un desarrollo industrial que muchas veces resuelve bastante la problemática de la asignación de recursos, pero que también si no se hace con cuidado, entonces se causan este tipo de problemas. Lo que quiero yo decir aquí de la reflexión del Partido de la Revolución Democrática es que para resolver estos problemas que ya identificamos como importantes, que ya estudiamos y que son muy importantes, se requiere la acción decidida del gobierno y de la sociedad en general, pero si el gobierno no actúa para sancionar a quienes no cumplen con la norma, entonces es una letra muerta. En el caso de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se está contribuyendo para hacer obligatorias las cosas que tenemos que hacer y que ya reconocimos que son importantes. Entonces, me da gusto poder participar en este posicionamiento, porque estamos de acuerdo que si trabajamos como lo hemos hecho hasta la fecha, todos de manera conjunta con criterios de unificación, en cuestiones que tienen que ver con la sociedad a partir del cuidado del medio ambiente, el PRD siempre va a estar a favor y siempre vamos a estar trabajando. Enhorabuena para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ciertamente cuentan con nosotros y sí pedimos que todos y todas las compañeras diputados y diputadas vean la importancia de aprobar este dictamen para que continúe el esfuerzo de la 62ª legislatura en pro de un ambiente que nos sirva a todos. Muchas gracias. Gracias, presidente, por su tolerancia. Gracias a usted, diputado Carrillo Huerta.